Música Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca Hoy día vamos a hacer lo mismo que hicimos la semana anterior, revisar un kit básico Pero en esta ocasión vamos a agregar algunos elementos que son deseables tener Porque hace más cómoda la pesca, especialmente el ordenamiento de las moscas Y es básicamente una caja de moscas que cabe en el banano Es relativamente pequeña, voy a dejar un link en la descripción del video a Ebay o a LoncoFly donde le pueden comprar También hay más páginas web donde se pueden comprar Esto es una carcomanía que agregué, nos de la caja Y permite mantener ordenadas nuestras moscas De manera que en el caso de las moscas secas las plumas no se aplasten Y en el caso de las ninfas queden bastante ordenadas Si ven el video anterior mostré esta caja Esta caja es bastante profunda, es de casi una pulgada Y eso evita que la mosca seca, las plumas sean aplastadas por un lado Y por otro lado con esta tapa cuando vuelven de su jornada de pesca La pueden dejar destapada para que las moscas terminen de secarse Y con eso pueden tener un kit nuevamente relativamente barato Pero por un poquito más de plata pueden tener una caja que les va a servir para organizar sus moscas Y cabe en el banano No es muy grande, no es muy chica, pero como están partiendo tampoco necesitan una caja más grande Vamos a elaborar un poquito más en este video Por si es que además quieren eliminar el banano Pueden utilizar algo que se llama Langer Que básicamente es esto Se pone en el cuello Hay unos que son bastante baratos Que traen de China Hay un foredo de pescando con mosca.cl Que los traen, no son iguales a estos La ventaja que el que él trae es con paracord Y el paracord se puede utilizar en caso de emergencia Pero la idea de este artilugio es que puedo colocar o colgar los accesorios que utilizo para la pesca con mosca Que son estos que ven aquí, que no son muchos Y la ventaja que esto me permite evitar andar con el banano La caja la puedo poner en un bolsillo Y el resto de las cosas las puedo colgar Por ejemplo el hemostato de aquí, de estos accesorios El que él trae no tiene para poner las moscas Por eso es importante la caja Pero pueden utilizar entonces uno de estos El valor creo que son 7.000 o 8.000 pesos Este no es exactamente el que venden Sin embargo voy a dejar un link en la descripción del video Por si les interesa este modelo Lo compré en Amazon Es un poquito más caro No creo que valga mucho la pena la diferencia Lo compré hace un tiempo, no lo había usado nunca Lo importante en el caso de los Langer Además de que sean regulables Si se fijan este trae un sistema de espuma Para en el caso de que se caiga, flote Sin embargo lo que yo creo más importante para estos casos En un Langer Es que en este caso este tiene un sistema de seguridad Cosa que si esto se atrapa en una rama, etc. No me ahorque Y esto se sale rápidamente En caso de que eso suceda Pero después se puede volver a conectar Y queda operando de igual forma Antes que se olvide Acá en el kit no se ve Pero si es importante contar con un buen par de lentes Independiente de la cantidad de dinero que quieran gastar El ideal, como dije hace un ratito Un buen par de lentes Sin embargo cualquier lente le sirve La idea del lente es proteger sus ojos De las moscas que tienen anzuelos Y por lo tanto evitar algún daño mayor O algún accidente Ahora si pueden conseguir uno con polarizado Mucho mejor Los lentes polarizados Evitan o filtran el reflejo en el agua del sol Y permite por lo tanto ver con mejor detalle El fondo del río El fondo del lago Etcétera Bueno depende de la profundidad Pero permite ver mejor por debajo del agua Eso por un lado Por otro hay lentes polarizados No muy caros Estamos hablando de 10.000 12.000 pesos chilenos De marcas como Rapala Como Shimano Etcétera Si quieren gastar buen dinero en un par de lentes Prueben con Smith O Costa Tienen buena tecnología en lentes Chromapop La ventaja del Chromapop Que filtra ciertas frecuencias de color Igual que los Costa Que también por defecto El lente 580 Filtra cierta frecuencia de luz Lo que resalta más los colores O los detalles en el fondo del río o lago Lo importante es que Cuenten con un buen par de lentes Además Por qué no mencionarlo Un Yoki Para proteger la cabeza del sol También voy a dejar un link En la descripción del video Donde hablo de lentes Y también un link En donde hablo de gorros Si quieren profundizar un poquito más Lo importante es que cuenten con un gorro Y un buen par de lentes O al menos Los lentes que tengan a mano Para el minimalista Para el que no quiera andar con muchas cosas Para el que Quiera andar con un banano más chico O si anda con pantalones Con más top bolsillos Pueden estar trayendo la caja de pesca En un bolsillo El sistema contra quemaduras de sol en el otro Y el resto de las cosas Las pueden estar trayendo colgadas En este landyard Y así se evita problema En el caso de este landyard No lo mencioné Esta parte de acá Es donde se coloca El tippet Pero todos los landyards Tienen algún lugar Donde colocar el tippet Por lo tanto Queda bastante accesible La mayoría tienen un retráctil Para colocar su corta uña O sus nippers Y con eso Pueden andar Con un kit básico A lo mejor No tan básico Como lo que mostré En el video anterior Pero si Les puede servir Si se sientan más cómodos Y no invertir Tanto dinero Yo creo de todas formas Que Si quieren dar el salto De lo básico Que mostré en el video anterior Versus ahora Lo que yo creo que Vale la pena Si o si Es una caja Donde guardar sus moscas No es necesario Les mostré Que pueden hacerlo Con una caja De cualquier tipo Que sea más o menos Profunda Para que las moscas No se ablasten Y con eso Pueden partir Asumiendo que ya tienen Su caña Su carrete Su línea de flote Backing Y líder O idealmente Un par de líderes En el próximo video Vamos a ver Un upgrade A esto Que ven acá Que por un poco En realidad Un poco Bastante más dinero Pueden ya tener Su kit para pescar En cualquier lado Van a ver que es cómodo Etcétera No se lo pierdan Espero que este video Les haya gustado Si les gustó Compártanlo con sus amigos Suscríbanse al canal Si todavía no lo han hecho Y como siempre Nos veremos En una próxima oportunidad ¡Suscríbete al canal!